Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chévere, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy mi gente estaba editando tranquilamente, estaba haciendo este videito Mejor dicho, esta serie de adivina el rango, bla 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 Y cuando veo un mensaje digo, hmm, video roleplay, digo, que raro Digo, que me van a enviar un mensaje sobre un video de GTA, no sé, no sé cuánto He estado oyendo todo esto que vais a ver justo ahora Y he flipado bastante, ¿vale? Pero antes de empezar a enseñaros todo eso, porque es un poco locura Tengo que decir que aún no lo he visto entero, de hecho he visto unos 3 o 4 segundos Me he empezado a descojonar y he dicho, lo tengo que hacer para un video Os dejo por aquí, como veis, un sorteo de un PR Pass del año 5, ¿vale? Un sorteo de un Year Pass que finaliza en unos días, así que os animo a que entréis Hay menos gente que de normal porque apenas lo publicité en un video ¿Y qué significa eso? Que tenéis muchas más posibilidades de ganar, ¿por qué? Porque hay menos gente participando Lo he dicho, lo tendréis abajo en la descripción Y si se me olvida que puede ser, lo tendréis en mi Twitter y en mi tweet fijado ¿Vale? Como veis justo por aquí, pero es que sí, vamos a por este mensaje tan extraño Me dice Guisante, hace unas 3 horas Dice, hola Caramelo, hace un rato he subido el video que te adjunto a YouTube Por si quieres verlo en mi canal Y así apoyarme En cuanto he visto esto, ya he dicho, bof Otra persona que quiere que le dé publicidad, así porque sí No, no, no Me dice, te dejo el link del video, justo le he dado Vale, he dicho, hostias, pues está guay, está bonitico Al menos los 3-4 segundos que he visto Que igual lo veo, luego digo, vaya mojón ¿Vale? Pero bueno Tengo que decir que está bastante bien redactado todo esto Dice, si haces el video, quiero pedirte que me critiques sin cortarte ¿Ves? Me gusta Este chaval, me gusta Guisante, me caes bien, que lo sepas Y que me des consejos, ya que llevo muy poco tiempo en YouTube Y quiero mejorar También quiero decirte que el video lo he hecho con mis mejores amigos Y nosotros tres estamos agradecidísimos por la comunidad que has creado Para que sepas de qué va el video Antes de que toque más 10 minutos de video Sin sentido, pues este chaval me cae muy bien O sea, tío, normalmente la gente me dice Toma, Caramelo, un video mejor jugada Dame like y suscríbete, tal cual, ¿vale? Son 20 minutos y en plan, ¿en serio? Aquí no me dice Caramelo, mira, te voy a poner en contexto Vale, me va a ser 10 minutos de video En lo que va a pasar tal cosa Dice tal que así el compañero Guisante Se llama así, ¿verdad? Se llama así El video trata de que mis amigos y yo Nos hacemos pasar por los pensamientos O cosas que piensan, dicen o hacen los personajes Posata, todo está tomado con un nivel Con un nivel humorístico Sé que todo lo que hacemos en el video No pasa en realidad Adiós Cuando he visto esto he me ha dado muchísima curiosidad Y he dicho Mmm, interesante Ay, si es que le he dado Me he dado rechazo Vale, a ver El canal de muchachos se llama Guisante37-y Fíjate, el nombre no está un poco demasiado comercial ¿Vale? No está un poco demasiado NT ¿Vale? Pero bueno, lo ha subido hace escasos minutillos Tiene poquitas visitas Pero bueno Vamos a ver en este caso Si el video, os lo digo Si el video está guay Le doy like Si no está guay Le doy dislike Y vosotros quiero que hagáis lo mismo ¿Vale? Así que Y obviamente porque le deis una visitilla aquí a tope Vamos A ver todo esto Wow No recuerdo nada ¿Cómo he llegado hasta aquí? Hostia, que grande la tengo Bueno Ay Bueno, vamos por aquí Para una intro de Maker ¿Vale? Volumen para las nubes Vamos a hablar un poquito A ver Me llamo Capitao Soy de la quinta generación De Oh shit De Comandante Comandante, ¿está bien? Eh Han salido, han salido Nuestras cámaras han podido detectar a una persona afuera Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver Al menos se lo pasan muy bien ¿Vale? ¿Te puedes creer que va a cambiar de cámara? Ay Yo pensaba que iba a estar mucho Estoy en bomba Ah, no Que estoy celo Mierda Ah, vale Sí, sí Está ahí todo Aquí Santín Cambio Aquí Comandante Comandante Cambio Aquí Colón Uy Bueno, un poco a pedo ¿Quién habrá sido? Pero no he encontrado una bomba Bueno, no sé Dejamos A ver A ver A ver Supongo que esto igual podría hacerle gracia Todo lo que tú quieras Pero es que yo soy un poco boomer La verdad Soy un poco boomer Vale para estas cosas Y en plan Huele un poco a pedo Pues Bueno O sea He olido muchos pedos en mi vida Y pues bueno Huele a pedo ¿Habéis encontrado algo o aún no? No Sí Los compañeros han encontrado una bomba También Vale Voy hacia allá Tardan media hora En contestarse Parece que están en la luna Y ellos en la tierra Tú Hemos encontrado la bomba Cambio Dos o tres segundos más tarde Voy para allá Dos o tres segundos más tarde Voy a investigar Si podemos ver alguna cosa O alguna persona Pero sabes que Mira Me gusta mucho Porque yo que sé Me alegra de que la gente Ya no Yo me voy a esconder No sé No sé Al menos te digo que me estoy riendo bastante Vale Vale Hay cosas chulas Hay cosas que son cremita Sí ¿Qué tal? ¡Droga! 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 Soy amante de las pistolas No Me he cargado una persona ¿Por qué hago esto? Yo soy un niño feliz Digo una niña ¿O soy niño? No lo sé Vale, ¿todas la misma partida? Oye, que han ganado tú No lo he dicho Son brumitas para... Mira, así de primera vista Son tres amigos, ¿vale? Dice que Orixx está gordo Y seguramente Su pierna pesa más que la tuya Y seguramente porque está fuerte, ¿vale? Porque Orixx está amazado, no es que esté gordo Estos niños de hoy en día Hombre, es que mira qué culo Mira, mira ¿Te ha gustado o qué? Y el otro se va, ¿sabes? En plan... Lo peor, lo que me hace más gracia Es que esto lo están haciendo todos Mientras están jugando, ¿sabes? Porque se nota que te cagas Mientras juegan Y están... Los tres están diciendo Estos están como un cinojo O sea, pero todos entre todos Diciendo, madre mía En la que estoy liando Vaya... Yo hago esto y me da un poco de vergüenza ajena No mal coño, ¿vale? En plan de... Uf, ¿sabes? A no ser que ya de por sí Sea un roleplay bien, ¿sabes? En plan tipo, yo que sé En Minecraft En GTA y tal Pero... Sí que es cierto que este muchacha Es el que más lo vive Luego hay otro que es así Se ve como una voz más de mayor ¿Vale? Y luego hay otro que... Bueno, que dice todo el rato Que a su madre y a su padre Los quiere mucho Y que... Cosas de ese estilo Que si muere Bla, bla, bla Niño, cállate ¿Dónde estás? Lo he escuchado tres veces Pues tres veces he hecho yo mismo ¿Dónde? ¿Dónde? Lo he escuchado Sal de ahí Está repelando atrás Tú ya lo he escuchado ¿Dónde estás? Ah, hasta luego Por mis amigos Por mis compañeros Por mi familia ¡Muera! Hostia, el otro iba a amullarlo Iba con el martillo el otro Lo ha matado, sí Vale, mira Han cambiado de partida Porque les han pegado una buena Venga a la fiesta Vamos a darle Venga, aquí llegó la gabe Y luego a que empiece la fiesta Papito, tú que me cuentas Ah, no te cuentas nada La mierda, hombre Aquí mi amiga ¿Qué pasa, colega? Aquí tu papita cabela ¿A dónde vas, chavala? Está diciendo el cubano, ¿verdad? Porque... Vamos, vamos, vamos Es tu papita No, no, no A ver Tú no ve... No vayas con los rusos Esto está como una maldita cabra Se le va, se le va Ni falta lo que le ponga en la mesa Hostia No sé qué es, gente Hombre, como pano Vale, el amigo que siempre dice Decirle a mi papá, a mi mamá Acaba de pegar su dinero Es que antes de esto Me he tomado Una buena Baguete Porque son niños Si no, la broma hubiera cambiado ¿Vale? Esto se lo hubiera dicho a Pablo Hubiera dicho Pablo Si tienes así la voz Es que te has comido Una buena Uh, qué miedo Qué miedo Me he hecho A caca Último miembro de los enemigos Por aquí no veo nada Todo seguro Todo seguro Todo seguro Me está metiendo a un chino Todo seguro Todo seguro Todo seguro Hostia No me vengas Te ha empezado muy bien Pero está decayendo Vamos Es como cuando vas de fiesta Son ya las 8 de la mañana Ya nadie quiere hacer nada Nadie es en plan Tío, yo quiero seguir Y en plan No, tío Es que ya se ha acabado todo O sea, en plan Están quitando la música Cada vez En plan Joder, macho Por tal cual Está decayendo todo Está costando Está costando Y ya me la mitad todavía Está decayendo Yo creo que la primera partida La grabaron La primera Y luego ya fue como un poco Vamos a meter aquí cosas ¿Sabes? A ver, a ver Comer caca en tu caso Y decírselo a tus padres Porque has comido caca Seguro Un momento ¿Qué hacemos? Retirada 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 Suben Máciles Corran Os matarán Si no No van, coño Pero me estoy dando cuenta Que igual es por mi edad La verdad Pero no tienen todos los niños A la misma voz, tío Son todos iguales, tío Grande, mi chaval Vale, a tope De hecho, de momento A nivel de edición y tal Es que tampoco tienen muchas Tienen un par de cortes y tal Yo, si te digo la verdad Igual hubiese hecho Más cortes, ¿vale? Entre clip y clip Pero bueno O sea, entre clip y clip No, entre Un rol, por así decirlo Hubiera hecho más cortes Alguna que otra animación Yo que sé Algún zoom, ¿sabes? Yo que no sé Le salvaré, señor Tú mueres Tú, tú, tú Tú, chino Chino Eh, tú, chino ¿Vendes algo? ¿Vendes algo? Sí Coronavirus 100% Oh, pues está para mí Oh, qué rico No sé ni si subir esto Así que la gente Así que lo digo No sé ni si subir esto Madre mía Con lo bien que ha empezado, tío Que ha sido tres segundos Claro, eso me pasa Por no ver lo que grabo O sea Claro, pero entonces No sería una reacción Sería, pues bueno Ver un vídeo que ya he visto ¿Vas a estar rotosina ahora? ¿En serio? Una mosca puñetera Una mosca puñetera Se cago en la carretera Se cago en la carretera Mira qué fácil la letra, eh Pues el muchacho este El segundo no solo sabe El de la voz así más madurilla Mira Se cago en la carretera Y vinieron los bomberos Y vinieron los bomberos A tirarse cuatro pedos A tirarse cuatro pedos A ver, suspendíos No sabéis cantar, eh Pero si esto es la mili Y a mí que es un nor... 11 de marzo De 2015 El equipo Calavera Salió A hacer la misión Más importante De sus vidas LBX JRC Ah, digo ¿Qué dice? Digo, que está hablando ahora Digo, le ha pasado algo Digo, le ha afectado el coronavirus No, no Que estoy diciendo El nombre de los compañeros Que vaya nombre que me lleva Y guisante Que os calléis Que estamos en una misión Jopé, tío Jefe Ya vas fastidiando Todo el día Bueno Adiós Adiós Adiós, cariño Hola Y se mata, ¿sabes? Porque tiene el aviso Protagonizado por Rainbow Six Siege Una partida de amor Que acaba pronto Está siendo duro, eh Gente, está siendo muy duro Guau Está siendo muy duro Mira, ¿veis? Esto me gusta, ¿vale? Porque es así más No sé Como más táctico Como que sería un grupo organizado ETC, ¿sabes? En posición Hay enemigos Subimos Bueno, pues Se quedaría Ya el vídeo por aquí Acá Habréis terminado Ya de ver la escena De De La formación ¿Ves? Por ejemplo Esto Si no te sale bien a la primera Esto ya Así como Como consejito Porque En plan, ¿vale? El contenido realmente Del vídeo En general Te puede gustar o no ¿Vale? Pero, por ejemplo No está mal hecho ¿Vale? No tiene fallos que digas Ah, pues no se escucha una mierda Ah, pues se escucha muy alto Se escucha muy bajo No La verdad que se escucha todo bien Se ve bastante bien todo Pero ahora Que vayas a decir O vayas a hacer una intro Y no te salga ¿Sabes? A no ser que seas como yo Que literalmente no edito casi nunca ¿Sabes? Que puedo decir ¿Cómo se llama eso? Y me quedo dos minutos pensando No, pues dices Vale, me he confundido Pues empiezo de nuevo ¿Vale? Porque encima eres un canal Bastante pequeñito Y lo suyo es que Si subes algo Lo subas más o menos Con calidad ¿Sabes? Más o menos bien Ya que has editado un poco Todo lo otro Pues subas esto ¿Vale? Que cuando vayas a hacer esta intro Habréis terminado ya O esta outro ¿Sabes? De ver la escena de De esto A mí esto me pasa muchas veces ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy hablando Estoy diciendo muchas cosas Voy a un tema No me acuerdo de qué era Y tengo que pararlo Tengo que volver a hacerlo ¿Vale? Pero simplemente por eso La formación escalera Una tontería la verdad Y... Bueno Este ha sido un vídeo más especial Me veis que estoy aquí editando Pero ya he terminado Que es la última escena Que acaba este mar Es la de las escaleras Se está editando Mientras graba tú En verdad lo acabo yo ¿Vale? Yo tengo para aquí todo abierto Y... Si os ha gustado este tipo de vídeos Quiero que dejéis un buen like No creo que haga muchos Por eso si veo que es muy apoyado Este vídeo Pues haré más Para que así veo El apoyo Y cuanto os gusta Este tipo de vídeos Entonces Bueno Se quedaría el vídeo por aquí Así que nos vemos En el siguiente vídeo El segundo Adiós Muy bien compañeros Mira vamos a darle un like ¿Vale? Y voy a poner un comentario Tu amigo se come su propia caca No digo más ¿Por qué? Pues porque no sé El amigo solo sabe decir Avisa a mi padre Y a mi madre De que si muero Me como mi caca ¿Vale? Tal cual es así Pero bueno Al menos gente Es un contenido original ¿Vale? Se le ha ocurrido Y lo ha hecho así Y bueno eso Pues hay que agradecérselo ¿Vale? Que ya te hagan más o menos gracia A mí Yo no volvería a ver otro vídeo Igual sí Porque igual hay alguna parte Que me descojono Por alguna puntera que han hecho O que ya fíjate Ya Me hace más gracia No por lo que hagan Sino por el fallo que hacen Y eso es lo que me hace gracia O sea igual que antes Dice Aquí hay un enemigo Cambio A dos o tres segundos Háblalo diciendo Vale En plan como ton panado O sea a mí me hace gracia eso No lo demás No sé gente Lo he dicho Le he dejado un like Le he dejado ahí en este caso Ese comentario Tampoco puedo decirle mucho más Uff Pues que no sé por dónde cogerlo Si de verdad En gran parte del vídeo Ha sido Una experiencia muy dura Ha sido todo muy muy duro La verdad Ha sido Uff Trae el mundo Pero bueno Os dejaré el enlace del muchacho Aquí abajo en la descripción Ya que se ha tomado Las molestias de enviármelo De decirme Oye pues mira Hacemos esto en el vídeo Tal y cual Y oye Que no está mal el vídeo A nivel de calidad Vale No es que sea Tío He reaccionado a cosas Que estaban peor hechas Y tienen mayor reconocimiento Vale A lo que me refiero Pero bueno Mi gente ya sabéis Haced lo que queráis Dad me gusta si os gusta Dadis like si no os gusta Pues eso Y sobre todo No insultad ni nada de eso Vale Si decís algo Pues siempre desde el respeto Desde el cariño Y aunque no os guste Pues bueno Pues no pasa nada Si no te gusta Pues pues Ajo y agua A otro vídeo Vale Que hay millones en YouTube Un placer Un placer Y madre mía Tú madre mía Ha sido duro Ha sido duro Por cierto gente Antes de despedir el videito Vale Estaba aquí viendo el tema De esto Justo de edición y tal Y se me ha ocurrido Que creo que muchos No lo han hecho Vale El tema del modo historia Que hice de otros Vale Que también era un poco Como el roleplay en ese sentido Vale Aunque no era tan tan de eso Pero realmente si Yo llevo un rol Vale Si os acordáis Para aquellos que lo vieran Este vídeo tiene actualmente 120.000 visitas Vale Desde hace Fíjate 2017 Este vídeo Asemejaba un poco El tema del roleplay Vale Porque yo Hacía como que era Un investigador Del FBI Vale De Rainbow Six Que investigaba Lo que había ocurrido Con respecto al tema Outro Vale Para la gente Que no lo sepa No lo voy a visitar Pues bueno Lo pongo un momentillo Por aquí Unos minutillos Tampoco demasiado Hoy me levanté Con una sensación extraña No era como cualquier otro día Sentía que hoy Sería algo diferente Me dirigí a Oregon Alguien me había llamado La noche anterior Alertándome Que allí había algo para mí Además Ahora que me ascendieron En el cuerpo No puedo pasar nada Por alto Tenía que esclarecer Lo que realmente pasó En aquel lugar En aquella vieja casa Abandonada Donde ocurrieron Aquellas horribles cosas Por ejemplo Hay muchos fallos Por ejemplo El tema de Tío No soy Doblador En ese sentido ¿Sabes? La interpretación Es malísima Ahora igual Si lo hago Igual ahora Está algo mejor Pero tampoco se va a decir Si lo podría hacer Nada Supongo que sí Que lo haría mejor Vale Esto de hace 3 años Llevaría muy poco y tal Pero bueno Al llegar Vi que la puerta Estaba sin precintar Aquí ha habido alguien Antes que yo Me pregunté Vi que había algo raro Que no encajaba Un póster demasiado nuevo Comparado con todo Lo que había a su alrededor Todo esto es real Todo esto que voy a mostrar En el vídeo es real Por si no lo sabíais Para el evento de Outbreak Se creó Unos easter eggs Muy muy chulos Semanas antes Vale Debieron dejarlo Hace apenas unas horas Era un código QR Y un link Debajo Y yo Esto lo hice yo Todo Eso Todo haciéndolo Vale Para que la gente lo viera Y luego grabarlo Al meterme en ese link Me pedí una contraseña Que raro Nada de esto figuraba En el informe Vi que faltaba Parte del código Así que supuse Que ese código Me diría la contraseña Pero ¿Cómo rellenarlo? C4 Esa palabra escrita Justo en el medio Significaba algo Lo sabía Además había un post-it Justo debajo Con esa letra Y ese mismo número Después de unos minutos Mirando el cartel Caí en la cuenta Justo faltaban 7 espacios en vertical Y otros 7 en horizontal Y que coincidían Del 1 al 7 Con letras C del abecedario Desde la A A la G Y arriba del 1 al 7 Casualmente C4 Está justo donde debería estar Mira le doy un peli Para adelante Y vais viendo Vale De que hay Mapas O mejor dicho Hay códigos de estos Por todo el mapa Vale O sea lo podéis ir viendo Porque hay mil cosas Como por ejemplo El mapa de True Consequence Era un vídeo bastante chulo Creo que me lo ocurre bastante bien Porque Y lee todo el tema De los easter eggs Para formar una historia Y luego hice todo esto Vale Me inventé que era un policía Investigando Etc etc Creo que quedó bastante guay Pero bueno mi gente Simplemente era para que viese eso Vale Que yo también hice algo De este estilo Vale Hace bastante tiempo Aunque también siento Que no es ni por asomo Pero bueno Me ha recordado mucho a esto Simplemente cuando he hecho eso Al principio de ¿Qué hago aquí? Porque justo en el siguiente capítulo En el capítulo número 2 Justo es así Vale De este estilo Pero bueno mi gente Te lo he dicho Un placer Un placer Etc Damos Así que Adiós Y sobre todo Etc originales Así es como creceréis No mancoña